Al final del vídeo tendrán los ingredientes de la receta Hoy voy a hacer como una salsa carbonara La auténtica receta tradicional de la salsa carbonara es con huevo Pero esa no suele gustar, no? Entonces yo voy a hacer mi salsa carbonara particular, la que lleva nata Lleva nata, lleva pimienta negra, lleva media cebolla Y lleva unas cuantitas lonchas, en mi caso son 5 lonchas de bacon A continuación cortaremos el bacon en tira muy finita En primer lugar añadiremos el bacon Cuando notemos que el bacon está hecho sin que llegue a quemarse lo retiramos Intentad retirar lo menos aceite posible Y a continuación añadiremos la cebolla Cuando veamos que la cebolla está casi doradita así que no llegue a quemarse En ese momento añadimos el bacon A continuación la nata Y vamos removiendo Es muy importante que la nata se cocine ¿Por qué? Porque si lo dejamos así la nata estaría como cruda, no está cocinada Entonces no tiene, no impregna bien los sabores Entonces despacito y que la nata se vaya guisando Entendiendo de la marca de la nata, es más espesa o menos espesa En mi caso estoy viendo que esta nata es muy espesa Entonces le voy a añadir un poquito de leche Vamos viendo porque esto se tiene que cocinar Entonces la leche que echemos después se va a evaporar Y despacito, despacito la vamos cocinando Añadiremos pimienta al gusto En mi caso con molinito Pero si no tienen como un hilillo del polvo Pero al gusto, depende de lo picante que le guste Y seguimos removiendo Y así a fuego medio Hasta que veamos que está Todo muy bien cocinado Y la leche que le hemos echado un poquito de más Ya llegue a su reducción En este momento de la cocción, cuando ya vamos a la mitad Vamos probando, porque también dependerá del bacon La salidez que le dé a la comida Entonces probamos Que vemos que le falta un poquito de sal Pues le vamos añadiendo Cuando ya notemos que la salsa ya espesó y esté casi hecha En ese momento le añadiremos una cucharada pequeña de mantequilla O margarina, lo que tenga Y removemos Y como veis ya en cuanto se la mantequilla se desintegre Ya la salsa estaría lista Y esta sería mi propuesta de emplatado Le he puesto abajo lo que serían los espaguetis Y la salsa arriba Se le puede acompañar con un poquito de queso De este especial para pasta Que es lo que yo en mi caso lo voy a poner Pero esto es siempre al gusto Si no te gusta, no Y así quedaría el plato final